Los sacerdotes valencianos José Verdeguer y Fernando Salom tomaron posesión como nuevos canónigos de la Catedral de Valencia. El cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares presidió la celebración que dio comienzo en la sala capitular de la Catedral, desde donde los nuevos canónigos se dirigieron al altar mayor. Tras la celebración de la liturgia de la palabra y la humilía, los canónigos realizaron la profesión de fe y juraron los estatutos y las costumbres del cabildo. Después del juramento, los nuevos canónigos ocuparon sus asientos en el coro de la SEO. José Verdeguer fue nombrado canónigo conservador del patrimonio artístico y director del Museo Catedralicio, cargo en el que sustituye a Jaime Sancho, rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Por su parte, Fernando Salom fue nombrado canónigo honorario con motivo de su densa trayectoria sacerdotal. Gracias. 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 Gracias.